Doctor, ¿volverías al Ministro de Justicia? Toda una pregunta. Pienso que sí, me parece que es una función muy importante, creo que siempre hay mucho por hacer y creo que incluso la gestión que me tocó llevar adelante fue en alguna medida exitosa y por lo menos lo he reconocido así, parte de la opinión pública, el propio presidente, pero no ha de verse en esta respuesta mía ni intenciones ni siquiera actividades. ¿Usted se fue porque había nombramientos que le querían imponer, que el Poder Ejecutivo quería imponer con los nuevos tribunales? Yo tuve una posición, digamos, crítica respecto de los criterios para llevar adelante las designaciones. Esto hay que entenderlo en un contexto en el que, como dato totalmente inusual el de la vida institucional argentina, se planteaba la necesidad de designar más de 200 jueces con motivo de la reforma procesal penal que puso en funcionamiento el juicio oral. Esto implicaba una terrible responsabilidad tanto en lo personal mío como colaborador del presidente como para el Poder Ejecutivo en general y para el propio presidente. Y eso hizo que incluso me pareciera a mí necesario generar algún mecanismo de democratización de las designaciones a partir de lo que fue el antecedente del Consejo de la Magistratura. En su momento, el diseño que nosotros hicimos fue una comisión asesorada a la magistratura. Bueno, las cosas no, por una u otra razón no funcionaron tan bien y bueno, en fin, di un pozo al costado y contento por lo que se había hecho. El Poder Ejecutivo quería poner hombres y nombres que por lo menos usted no compartía. Mire, jamás yo personalicé respecto de esto. Yo creo que lo que se discute son criterios. Y si usted adopta un criterio determinado, puede tener también resultados determinados. Creía que, bueno, que debía valorarse. Primero, había toda una idea, por lo menos mía, en el sentido de recuperar mucha gente perdida de la justicia. De generar las mejores condiciones y entonces capitalizar la experiencia de los que se habían ido. Esto me parecía muy importante. En muchos países del mundo, la magistratura no es el comienzo de la carrera, sino el final de la carrera. Y el Poder Judicial está dotado cada vez de gente más joven. Esto es bueno y malo, según como se lo pueda apreciar. Y al propio tiempo creo que había que privilegiar, y hay que privilegiar, bueno, los antecedentes académicos, esta experiencia que yo le decía también, y todo el desarrollo de una vida. ¿Usted percibió que el Poder Ejecutivo quería ingerir, tener injerencia en el Poder Judicial? No, mire, el tema se le va a plantear, se nos planteó, se nos plantea nuestro gobierno, se le plantea cualquier gobierno, radicalismo, etc. Hay una natural vocación expansiva del poder político y la necesidad o la creencia, y esto le pasa también al radicalismo o cualquiera que pueda estar en el gobierno, la necesidad o la creencia de que la cobertura de los cargos debe ser hecha, o sea, bueno, digamos, sin perder de vista criterios políticos como pueden ser, bueno, que los jueces de alguna manera, por lo menos no sean opositores y demás. Entonces, esto es un criterio que a veces conduce a resultados no queridos, pero quiero insistir en esto. Lo peor que hay es hacer análisis a partir de una coyuntura. La coyuntura nuestra es mala. ¿Por qué? Porque hay una crítica instalada, hay un asedio permanente de medios, críticas, críticas políticas, abrazos al Palacio de Justicia, etc. En esta coyuntura parecería ser que, primero, o está todo perdido, o hay una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo en la materia, y yo creo que el tema tiene una mayor complejidad. ¿El doctor Iberro usted lo ve así? Sí, de alguna manera, primero quiero rescatar cosas que decía el doctor Arrañán, y a él, fundamentalmente, es una persona que trabajó muchísimos años en la justicia, que, más allá de diferencias políticas, fue muy buen ministro, y que, en realidad, y esto ya lo digo con una concepción política, que creo que no le servía al proyecto del menemismo un ministro como el doctor Arrañán. Entonces, de allí el choque, de allí que, bueno, después vinieron otras gestiones, al frente del Ministerio de Justicia, bien distintas, y que sí fueron funcionales a esa concepción respecto de la justicia, que tiene que ver con esto que decía, sí, y yo estoy de acuerdo, todo gobierno por ahí, o más allá de cualquier inclinación política, puede verse seducido a influir, a tener injerencia, pero creo que acá se avanzó mucho más, y por eso digo que hubo otros ministros que fueron muy funcionales a esto, y donde, de alguna manera, cerraron un cerco alrededor de la justicia, y rescatando a cientos de jueces, magistrados y funcionarios que trabajan en forma independiente, pero que en los lugares claves fueron colocados también magistrados que resultaban funcionales. Entonces, de allí esta sensación de desprotección que hay mucho en la sociedad, de desconfianza en la justicia, en niveles realmente bajísimos de confianza en el Poder Judicial, en donde creo que se traduce en que acá se pueden hacer cualquier cantidad de cosas, es decir, puede ocurrir lo peor y que nunca pasa nada. Esta sensación es muy mala en una sociedad, y creo que cómo se operó sobre el Poder Judicial tiene mucho que ver con esta sensación. Doctor Gilavera, para usted, la justicia federal, hoy por hoy, ¿sirve a un proyecto del poder? Yo pienso que tiene una fuerte sospecha en ese sentido, y la fuerte sospecha ha sido alimentada a través de una serie de conductas y actitudes. Creo también que lo que está ocurriendo no es casual, es decir, más allá de la necesidad de que el problema sea más complejo, que hay que analizarlo en mayor profundidad, como decía Carlos, yo creo que este es el producto de una política deliberada. Y una política deliberada que no estuvo tanto a la tendencia de cualquier gobierno que es a tratar de que los jueces no entorpezcan sus políticas. Los dramas que sufrió Roosevelt en el New Deal con una Corte Suprema que le era adversa y le trababa constantemente sus iniciativas, el cambio que en ese momento reclamaba la sociedad norteamericana. Es razonable que cualquier gobierno piense que necesita jueces que acompañen ideológicamente los grandes lineamientos de su propuesta. Pero esto no ha sido así. Acá se ha tratado de copar determinados sectores vinculados sobre todo con la administración de la justicia penal y federal, y también algunos lugares donde se estaba ventilando la responsabilidad de los funcionarios públicos. Es decir, parecería que el proyecto de adherencia de los jueces está destinado a otra cosa, está destinada a la impunidad. ¿A la protección de la corrupción? Sí, sí, es destinada a la impunidad. Y bueno, a mí me parece que las pruebas hasta el presente, la sociedad se ha visto estremecida por una multiplicidad de casos. que ha denunciado la prensa, de un gran estrépito. Y los resultados, no es que fracasó uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Ha habido decenas de casos. Estamos con denuncias gravísimas de corrupción de hace años. ¿Y qué ha ocurrido? Me parece que los magros resultados tienen que ver también con el modo que se ha enderezado la política oficial. Destinada no solamente tampoco a tratar de buscar jueces con relaciones, sino también creo que personas, los nombramientos han sido de muy baja calidad técnica. Y digo de muy baja calidad técnica porque el juez profesional es más independiente que el juez amigo. Porque tiene que rendir y tiene el control de otro medio independiente, el control de sus amigos, de la academia, de la facultad, de los propios profesionales, tiene un prestigio que defender. Cuando en realidad se trata de gente con muy pocos antecedentes, incluso con una actuación también muy mala en la práctica, bueno, es capaz de cualquier cosa, sirve para un lavado y un fregado. Doctor Ibarra, ahora, ¿usted ve salida en lo inmediato esto con el tema del Consejo de la Magistratura? No, no en lo inmediato. ¿Por qué? Porque las designaciones que se han hecho con estos criterios, que se dijeron recién, duran por siempre, mientras dure la buena conducta. O sea que si no hay un juicio y una remoción, se sigue. Entonces, ya es como que está conformado, salvo que alguno renuncie, que alguno muera, que haya algunas vacantes, está conformado. Entonces, si se hace un Consejo de la Magistratura que pueda funcionar bien, en forma transparente, los mecanismos de designación serán otros con concurso, pero van a tener que pasar muchos años para que esto se modifique. Incluso ahora hay una intención de limitar, digamos, obtener la hegemonía sobre aquellos que acusen a los jueces. ¿Por qué? Porque la filosofía es concreta. Ya están los jueces. Estos son los que tenemos todo asegurado. Ahora, si viene un Consejo de la Magistratura que puede formar jury, puede haber jury contra estos jueces. Entonces, asegurémonos las acusaciones para que no puedan moverse. En definitiva, en lo inmediato, no. No puede haber modificaciones. Va a haber, con el tránsito de los años, un mejor funcionamiento y un mejor mecanismo de designación, y entonces podemos decir que vamos a tener un mejor poder judicial. Pero esto es así, porque los jueces no son funciones que duran dos años, tres, duran de por vida. ¿Comparte esta visión, doctora Flamia? Mire, yo tengo una visión que no es tan catastrófica como la del amigo Aníbal. Además, quiero aclarar que agradezco las expresiones que él tuvo para conmigo, pero sus apreciaciones políticas corren por su cuenta. Pero yo no tengo una visión catastrófica y les voy a explicar por qué. Yo creo que acá el fenómeno que se produce es un deterioro, digamos, de la imagen de la justicia progresiva a partir de una sucesión de fenómenos que nada tienen que ver con una realidad importante y masiva, que es la de los jueces que metan justicia bien. Es decir, esto me parece muy importante señalarlo, aunque parezca una obviedad y un acto de cortesía incluso para con los jueces. Hay mucha gente buena ahí adentro. En el Palacio de Justicia que abrazaron el otro día, mucha gente, la gente del Ferpaso, o con un modo legítimo seguramente de protesta, hay una no discriminación que debería hacerse. Entre los que actúan bien y los que actúan mal. Entre los buenos y mal. Y en segundo lugar, el problema por el que atraviesa la justicia, incentivado además por todo un tema de la comunicación, de la difusión que tienen juicios mal hechos, malos y que trascienden, tiene una solución inmediata. Hay en este momento las posibilidades ciertas de llegar a un acuerdo, según he tomado conocimiento, entre las distintas fuerzas para tener consensuado un proyecto de creación de consejo de la magistratura, que supere los inconvenientes que había en la integración. Y segundo, una buena integración de juries de enjuiciamiento. Y entonces sí, de ahí en más, buenos jueces designados y supresión de los que no funcionan por causa justificada y probada. Tengo un minuto final y barra que decir algo y quiero una opinión del doctor Gila Vedra. Muy breve y es una aclaración. Justamente el abrazo se hizo con dos vertientes. El apoyo a los magistrados y fiscales que trabajan en forma independiente, honesta, para que se sientan respaldados. Esa era una. Y la otra, la crítica hacia aquellos que son sumisos con las directivas del poder político y reclamando un cambio. Es decir, el abrazo buscó las dos cosas, porque nosotros destacamos fundamentalmente, y lo dije recién hace un rato, que hay muchísimos magistrados y funcionarios que trabajan en forma independiente de esa manera y que son la mayoría. Doctor Gila Vedra. Tres cosas. En primer lugar, se está gestando en el senio interno de tribunales una fuerte reacción de la gran cantidad, es cierto, de jueces y funcionarios que están hartos de la cuestión. Y que están hartos de los malos y quieren verdaderamente que esto cambie. Segundo, la salida institucional es esta, no cabe la menor duda. La posibilidad de establecer un consejo de magistratura posible que no desvirtúe la institución y un jury de enjuiciamiento que pueda remover rápidamente a los malos jueces. Y todos tenemos que alinearnos ante una ley que sea posible y digna. Porque en definitiva, no vamos a tener una democracia sólida si no tenemos una justicia independiente. Y para tener una justicia en serio, basta tener una vocación de servicio y patriotismo, como lo demuestra la gestión de Arlañán, que ha merecido un amplio consenso, teniendo precisamente como guías estas finalidades. Bien. Doctora Gila Vedra Ibarra Arzañán. Muchas gracias. El tema de la justicia, que es un tema que afecta